Hoy nos acompaña en el estudio Silvia Ojeda, Oficial Nacional de Educación en UNICEF, para hablar de educación indígena. Buenas tardes Silvia, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias Lorena, gracias por la invitación y el gusto es para nosotros. Silvia, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos en México en materia de educación? Justamente hace un momento hablábamos de este nuevo modelo educativo y esta nueva propuesta curricular, tanto de la CENTE como del CENTE y de la CEP. Bueno mira, México ha tenido importantes avances en materia educativa y por lo mismo también tiene importantes retos que asumir, efectivamente como lo comentaste, el modelo curricular, ahorita también nosotros estamos haciendo una revisión de la propuesta de la Secretaría y el sistema educativo es muy complejo, ha conseguido grandes avances, por ejemplo se tiene la cobertura casi universal en el país para educación primaria y secundaria, pero además hay desafíos sobre todo en los que hay que trabajar, por ejemplo la calidad que tenemos en la educación y uno de los principales desafíos es el acceso a la educación de todos los niños y las niñas en el país, además de los adolescentes y a recibir una educación de calidad. La educación indígena es una de las modalidades que además requiere mayor atención. Hace unos días UNICEF presentó junto con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEE, un análisis que muestra este panorama de la educación indígena en México. En ese sentido, ¿cuál es la educación para la niñez indígena en el país? ¿Qué sector se les ha dado? ¿Qué atención? ¿Qué retos presenta este sector? Mira, de acuerdo con el panorama que aquí se los traigo, Panorama educativo de la población indígena, exactamente 2015, se puede afirmar en general que la atención escolar de la población indígena se da en condiciones adversas, por lo tanto es necesario poner especial atención y especial énfasis en esta población, porque precisamente por las condiciones en las que viven, por su... pues ahora sí que vaya la marginación en la que han estado, y muchas otras circunstancias, es necesario redoblar esfuerzos para que esta educación, bueno, que recibe este sector sea de calidad, sea una educación de calidad, sea una educación pertinente, sea una educación equitativa. De los casi cuatro millones de niños y niñas indígenas, aproximadamente, bueno, más de 600 mil no asisten a la escuela por diversas circunstancias, y además uno de los obstáculos que enfrenta la educación indígena es la diferencia lingüística entre los estudiantes y sus docentes, pues en cuatro de cada diez escuelas, donde ambos hablan una lengua indígena, no se trata de la misma. Entonces, sí hay una desubicación lingüística importante, solamente seis de cada cien habitantes, bueno, más bien, mientras seis de cada cien habitantes de este país son analfabetas, todavía casi una quinta parte de la población indígena en nuestro país lo es. Para ellos todavía la educación no está enfocada de acuerdo a sus necesidades, a su cultura, a su cosmovisión, y tampoco de acuerdo a lo que ellos viven día a día, ¿verdad? Como decían, no es lo mismo un niño que va a clases bien comido, bien desayunado, con los útiles, bien vestido a otro que tiene que ir prácticamente en ayunas y atravesar ríos de vez en cuando para poder llegar a la escuela, ¿no? Y sobre todo, Renda, también el tema de la lengua, o sea, porque... Sí, si no comprenden, ya aprenden, ¿no? Exactamente, lo que estás viviendo, lo que tienes, o sea, al maestro que tienes enfrente, si no te entiende y tú no lo comprendes tampoco, yo no me imagino la angustia que debes vivir si realmente no entiendes a quien tienes enfrente dándote clases, y eso obviamente va acumulando, pues, muchos sentimientos en los niños que terminan haciendo que salgan de manera... Exacto, te aísla y acaban saliendo de manera prematura de la escuela, o sea, que ese es otro de los temas, ¿no? Bien, entonces, desde el punto de vista de la UNICEF, ¿qué se debe de hacer para combatir el rezago educativo de la niñez indígena? ¿Cuáles son así los principales puntos que se deben atacar para poder solucionar este problema? Bueno, mira, el análisis muestra que son varios los factores que repercuten en el rezago educativo de la niñez indígena, por ejemplo, la marginación, la falta de materiales educativos pertinentes a la cultura y la lengua de los niños y las niñas, así como la necesidad de que sus maestros hablen en su lengua, en la lengua de los niños a quienes están educando. Entonces, la verdad es que, bueno, se deben eliminar las barreras que limitan la asistencia y la trayectoria regular de los niños y niñas y adolescentes en la escuela. O sea, ¿esto qué quiere decir? Hay muchos factores por los cuales los niños no asisten a veces a la escuela, cuestiones personales, y dependiendo del nivel educativo del que se trate, son los factores principales. En preescolar son algunas las determinantes que están muy relacionadas con la pobreza y usos y costumbres. En primaria también están, bueno, más bien están relacionadas con algunos temas relacionados con la discapacidad. En educación secundaria los temas por los cuales los niños no van a la escuela ya tienen que ver más con cuestiones de trabajo infantil y pues sí, su quintil de ingresos. Y en educación media superior también tiene una relación de ingresos económicos, pero también de la situación de vivir en una zona urbana. A diferencia de los otros niveles educativos, los adolescentes que viven en ciudades presentan más dificultades para tener su derecho a la educación en educación media superior. Entonces, bueno, los retos son muy diversos, pero en particular para la niñez indígena estamos hablando de materiales pertinentes, de la ubicación de las escuelas y de maestros que hablen en su lengua. Eso sería un llamado al gobierno, que atienda esos retos por un lado, y por otro, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para incluirlos, para respetarlos, para que se hagan valer sus derechos? Claro, mira, yo creo que el tema de la educación es un asunto de todos, como bien lo acabas de decir, de toda la sociedad en su conjunto. Y vaya, el hecho de que tú sepas que hay algún niño o niña que no va a la escuela y que sea cercano a ti, pues es de verdad de hacernos saber que es un derecho y que tenemos también nosotros la obligación como garantes de hacer que ese derecho se cumpla, como padres y madres de mandar a nuestros hijos e hijas a la escuela, de acompañarlos en la medida de nuestras posibilidades, en su trayectoria. Hay veces en que no se puede hacer la tarea con ellos ni nada, pero con el hecho de acompañarlos, de hacerles saber que la educación es importante, que el que esté en la escuela es importante y que uno además los impulsa y promueva eso, incluirlos exactamente, es de los puntos que podemos hacer nosotros como sociedad. O sea, ver la educación como un derecho, no como una educación solamente del Estado o del gobierno. Y no un privilegio, un derecho para todos. Es un derecho para todos. Y además todos tenemos algo que hacer en ese sentido. O sea, el que tú sepas que, te digo, nuestros hijos e hijas, la gente que tenemos a nuestro alrededor, los niños que conocemos, que vayan a la escuela, que permanezcan en la escuela, que concluyan y que además aprendan. Muchísimas gracias a Silvio Ojeda, Oficial Nacional de Educación en UNICEF por estar con nosotros aquí. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.